Música Surgió la idea de crear la plataforma para cubrir ese hueco que no cubrían ni los bancos ni las instituciones oficiales. Entonces, hace cuatro años abordamos el proyecto y el primer proyecto, propiamente dicho, salió hace tres años y medio. Fundamentalmente, han sido todo proyectos culturales, pero el primer proyecto, casualmente, fue un proyecto deportivo. El crowdfunding está repuntando, y está repuntando desde el punto de vista de que está haciendo más falta que nunca, pero ya no solo en el mundo de la cultura, sino en el mundo de la innovación, de la creatividad. Para emprendedores, les ayudamos poniendo íntegramente a su disposición toda la plataforma. En la misma plataforma, ya vienen unas instrucciones de cómo desarrollar el proyecto. Una parte que se llama academia, en la que cualquiera que parta de cero o que prácticamente no haya visualizado nunca una plataforma, tiene todas las pautas para seguir y desarrollar el proyecto. Es crowdfunding de recompensas, es decir, que aquel que aporta una cantidad, recibe algo a cambio, una vez está creado el proyecto. Ya que hemos hablado de proyectos culturales, pues, si es la edición de un disco, se puede, por, supongamos, 25 euros el disco y una gorra. Por 45 euros el disco en vinilo, en CD y una camiseta. Esa ayuda que va más allá del plano económico es todo aquello que supone la difusión, la difusión del proyecto y la planificación en sí, puesto que nosotros tenemos todo un departamento de comunicación que se dedica a ello. Entonces, un proyecto de crowdfunding es interesante en primer lugar porque da a conocer tu proyecto y en segundo lugar porque te ayuda y te concede esa, consigues esa financiación. Conseguir financiación para cualquier proyecto en esta línea no es nada fácil. Las compañías discográficas no apuestan por nadie. Las instituciones tienen los presupuestos muy ajustados y la financiación privada, llamémosle bancos, también tiene las puertas, en cierta manera, y sobre todo de cara al mundo de la cultura, las tiene un poco cerradas. Nuestro objetivo es salir más allá de las fronteras, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, claro, nosotros hacemos proyectos continuamente fuera, pero no todos los que desearíamos. Ahora tenemos un proyecto pendiente con Colombia, fuera de Aragón tenemos alguno, pero no todos los que querríamos. El próximo festival ya estamos en él. Desde el día siguiente a la finalización de una edición ya estamos con el festival del próximo año. Tenemos ya nombres en cartera, pero no es cuestión de desvelarlos, y son muy importantes. Pero no es cuestión de desvelarlos, entre otras cosas, por compromisos con los agentes y los artistas directamente. Pero en un mes o mes y medio ya podremos ir desvelando. Hemos conseguido un público más joven, como decía antes, y abarcar nuevos segmentos en el sentido de que estábamos estancados en un público muy purista. Estábamos estancados en ese público demasiado purista, pero queremos dar a conocer todo lo que hay alrededor del mundo del jazz, apuestas arriesgadas. Este año apuestas arriesgadas han sido José James, Robert Glasper, Aurora and David Rogers. En el Teatro del Mercado tenemos un grupo que gestionamos, flamenco cubano, que es de la bulería al son, tenemos los días 22 y 23. El mes próximo tenemos poesía musicada del siglo XVI con José Luis Esteban y Jaime López, un espectáculo que se llama El alma en vilo, también el Teatro del Mercado. En febrero tenemos la presentación de, y esto ya es jazz, de Andrea Motis y Joan Chamorro Cuartet. ¡Gracias!